Continuamos a esta hora de la mañana, saludos a todos los camioneros, a todos los chiquillos que van en la locomoción colectiva, a los amigos de las Lievres, de toda la locomoción colectiva en la que pasa por el centro. Saludamos también a los amigos que van hacia Rapel, el cordial saludo, los que van hacia Las Cabras, a Lituecha, a Santa Cruz, los que van a Santiago, Talagante, El Monte, para todos aquellos que van manejando bien abiertos los ojos, respetando todas las medidas de distanciamiento, ¿cierto? Con su mascarilla, con su guante. Sabemos que está complicado el sector de Vicuña, Maquina y Melipilla en la salida porque están ahí haciendo sus reparaciones, arreglos, que se yo, tantas cosas que se está haciendo. Y por supuesto, ese justo, justo, siempre a fin de año. Pero bueno, en fin, vaya con cuidado, está, no sé, ignoramos si está todo bien señalizado, pero lo importante es que vaya, pero con cuidado, con cuidado, por supuesto, al manejar, al ir por Vicuña, Maquina, aquí algunas calles que eran de doble vía, dos vías, ahora es solamente de dos vías, ya, las que eran de cuatro vías, ahora es solamente de dos vías, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Oreja, pestaña y ceja, como se dice, así que mantener los ojos bien abiertos y vaya con más lentito que de costumbre. Ya, vamos a más canciones aquí en Despertando con Ranchera. Hoy día está de Santo, hoy día 14, ¿cierto? Y contento por el triunfo de la selección chilena. Hoy día 14 está de Santo, Humberto. Así que para todos los Humbertos, le mandamos cordial especial este aplauso para todos los Humbertos que están en la sintonía de la Radio del May. Oiga, Humberto Espinosa, recordamos un locutor melipillano muy destacado, su trayectoria que tuvo acá en Melipilla, ¿cierto? Estuvo en todas las radios, en los canales locales también. Y a todos los Humbertos que usted conoce, también saludarlos el día de hoy. Eso. ¿Y qué más? Mañana está, mañana domingo, ya no tenemos programa, solamente el lunes, mañana aprovechamos de saludar hoy día. Mañana va a estar de Santo todos los Albertos. Hay toda una cantidad de Albertos, amigo. Alberto, hay harto Alberto. Así que para todos los Albertos este aplauso grande, que el día domingo mañana están de onomástico. Así que para que lo celebren, los saluden para todos los Albertos, mañana domingo. Sigamos con más canciones a las tablas de la mañana en este día sábado. Recuerden que Agua Los Olmos tiene abierto hasta las cinco y media de la tarde el bidón de 20 litros a 1.500 pesos. ¡Vamos a las canciones!